Gracias. Para desarrollar nuestra clase de hoy, vamos a usar una modelo, porque es mucho mejor cuando se demuestra la teoría, cuando ustedes pueden tocar, cuando ustedes pueden palpar, no sé por qué, pero se aprende más, se aprende mejor. Al principio vamos a ver unas cuestiones de la parte de ectoscopía. Vamos a evaluar primero la parte de ectoscopía. ¿Qué significa ectoscopía? La primera impresión al mirar al paciente. En ectoscopía, yo no solamente veo las expresiones faciales del paciente. Yo evalúo Glasgow también en ectoscopía. Yo evalúo la distribución de las fibras musculares del paciente. Evalúo si tiene todos los dedos, las dos manos. Evalúo si no falta alguna parte de la anatomía del paciente. Evalúo la distribución del tórax. Evalúo si es que tiene alguna estructura que no forma parte de su anatomía, como por ejemplo, sonda nasogástrica, sonda vesical, acceso venoso, central o periférico. Evalúo. Evalúo la posición que el paciente toja en la cama. Porque ustedes van a hacer ectoscopía en los pacientes que están internados. Entonces se van y ya ven la posición que adopta el paciente. Entonces, paciente de sexo, estos señores, lo que está acá, y lo que señores, ustedes están viendo en la pantalla, es lo que ustedes tienen que tener como regla. Y solamente cambian las reacciones. ¿Por qué? Porque esas son las alteraciones que ustedes van a ver en sus pacientes. Paciente de sexo femenino en este caso, cuya edad cronológica coincide con la biológica. ¿Qué significa que la edad cronológica coincida con la biológica? Que si mi paciente refiere tener 40 años, pero toda su vida trabajó en el campo, bajo el sol, bajo la lluvia, probablemente el rostro parezca de un anciano, o sea, no anciano, adulto mayor de 70 años. Entonces, ahí van a poner, edad cronológica no coincide con la biológica. Nuestra paciente parece de 25 o 24 años, probablemente tenga esa edad. No. Sí, tiene esa edad. Entonces, la radiológica sí coincide con la cronológica. Cuando yo entro a la sala del paciente y le pregunto, buenos días, señor, ¿qué tal amaneció? Porque en teoría tenemos que hacer eso por el paciente. Si el paciente responde, buenos días, amanecí bien, doctor. Ah, lúcido, consciente, ubicado, que es muy fácil. Si es que a ustedes le dicen, buenos días, señor, buenos días, señor, ¿qué tal, señor? Y el paciente ahí se despierta, pero automáticamente se vuelve a dormir. No está lúcido, está sondoliento. El paciente que está intubado, señores, ¿qué tienen que hacer? Estos copiar al paciente en terapia intensiva. Generalmente, generalmente los pacientes en terapia intensiva están intubados. Entonces, se dice comatoso, no se dice lúcido, no se dice sondoliento, se dice comatoso. De facies. Y ahí tenemos unos cuantos tipos de facies que tenemos que aprender a reconocer en cirugía. Facies catépticas. Cuando el paciente tiene las estructuras óseas demasiado salientes en el cuerpo. ¿Cuáles son las estructuras óseas que generalmente se suelen ver salientes? La región malar, que es el pómulo. La cavidad orbitaria, que parece muy protruida. Cavidad orbitaria y pómulo. O si no, la articulación glenohumeral. Es una cosa que protruye tremendamente cuando el paciente está consumido. Fíjense esta paciente que tenemos acá. Esta paciente que tenemos acá. Vean cómo el globo ocular parece súper en el fondo y la cavidad orbitaria hacia afuera. La región malar. El hueso de esta paciente es súper multiagudo. Porque está deshidratada. Porque está consumida. Porque ya no tiene fibras musculares en el cuerpo. Fáceas catépticas. Esto se ve en pacientes con ACV secuelar. ¿Qué van a hacer con pacientes de ACV secuelar? Van a limpiar escaras, chicos. Van a hacer escarectomías. Van a quitar todo el tejido necrótico que generalmente se forma en la región goxal. La región gluteal. Porque estos pacientes con ACV secuelar. Hay familiares y familiares. Que lo descuidan. Entonces, de repente hacen escaras. Las facies hipocráticas. No es lo mismo que una facie catéptica. En el contexto del paciente. Una facie hipocrática. Que es, señores, la que tenemos acá. Esta es una facie hipocrática. Yo la veo mucho. En mi especialidad. En oncología. Los pacientes con tumores. No necesariamente terminales. Pero en aquellos pacientes que tienen un recorrido tan largo con la enfermedad. Muchas quimios. Muchas quimios. Mucha radioterapia. Cirugía. Están desgastados. Poca alimentación. Entonces, el paciente sí está con bajo peso. Pero está con la enfermedad rosa. Por la anemia. Por la insuficiencia renal. El paciente es totalmente lúcido. El paciente está totalmente lúcido. Pero está tan consumido por la enfermedad crónica que tiene. Agónica que tiene. Que es una facie de una enfermedad terminal. El otro no. La facie caquética no lo tiene un paciente en estado terminal solamente. Esto sí. La facie hipocrática. O sea, ustedes ven un paciente que está por morir. La facie hipocrática. Delgado. Que no necesariamente está. Facies caquéticas. ¿Sí? Otra facie muy frecuente es que van a ver en cirugía. Facie hectérica. Facies hectéricas. Van a ver muchísimo. En obstrucciones biliares. Por cálculos. Por procesos neoflásticos. ¿Dónde tienen que corroborar la histericia? Si es severo. Y hay gestos simples que pueden hacer. Bajar el párpado del paciente para ver la conjuntiva. Comprobar la coloración de la mano de usted. En este caso mi mano está histerica. Si comparamos con la mano de la doctora. Comparar la palma de la mano. O si no. Pedirle al paciente que abra la calidad moral. Y vamos a ver la coloración amarillenta. En la unión. Yuga. De acuerdo a. Qué tan elevada. Este la milirrubina. Y ya está. Vamos a ver en diferentes partes del cuerpo. La coloración hectérica. Eso se llama facie hectérica. Lo más frecuente que van a ver señores. Es esto. Dolorosa. Y eso que estamos en semiología quirúrgica. No estamos en semiología médica. Por eso que no hago hincapié en las otras facias. Cucing oidea. Lúpica. Mitral. Un montón de facias más. Facias dolorosas. Pancreatitis. Colesistitis. Hernias. Obstrucción intestinal. Todo es cirúrgico. Todo esto es semiología. El paciente cómo va a estar. Seños rincidos. Posición viciosa. Sudoración fría. Y un rostro de angustia. El paciente va a estar desesperado. ¿Por qué le duele? Algunas características de las facias dolorosas son esas. Ustedes con más se van a... Cuando va a venir tu ciclo menstrual. ¿Te suele doler? Por roles. Entonces el rostro que vos pones cuando duele es disconforto. O lente a dolor. Bueno. Jamás. Nunca van a confundirse una facia dolorosa. En el 99,9% de los pacientes de cirugía. La facie que van a encontrar. Van a ser dolorosa. Entonces. Paciente de sexo femenino. Cuya edad biológica coincide con la cronológica. Lúcida. Consciente. Ubicado en tiempo y espacio. De facies. Si viene la paciente. Y se le... Analgésico en la urgencia. Pasó el dolor. Las facies van a estar compuestas. No se dice facie descompuesta. Se dice facie compuesta. Y si tiene algo en el rostro. Ponemos nombre a nuestra facie. Nos decimos facie descompuesta. A lo que es el lecho. ¿Cómo se llama cuando el paciente está mirando al techo? ¿Cómo se llama esa posición cuando el paciente está mirando al techo? Decúbito dorsal. ¿Cómo se llama la facie cuando el paciente está mirando puesta boca para abajo? Decúbito dorsal. Decúbito dorsal. ¿Cómo se llama la posición cuando el paciente está lateralizado sobre su brazo derecho? Lateral derecho. ¿Cómo se llama cuando el paciente está sobre su brazo izquierdo? Lateral izquierdo. Entonces. Adoptan el lecho en la posición. Yo puse acá. Decúbito dorsal. Ustedes ponen la ubicación del paciente. ¿Cuándo hablamos de normosómico? ¿Qué es un paciente normosómico? Cuando tiene todas las partes de su cuerpo. Tiene dos brazos, dos piernas, diez dedos en cada miembro. Superior e inferior. Normosómico. Cuando le falta alguna parte del cuerpo. Se llama dismórfico. Sea porque nació sin esa parte del cuerpo. O fue una amputación traumática o amputación quirúrgica. Dismórfico. Cuando hablamos de eutrófico. Hipotrófico. Hipotrófico. Hipotrófico es aquel paciente que se va al gimnasio y tiene unas fibras musculares tremendas. Hipotrófico es aquel que antes iba al gimnasio, pero dejó de ir. Entonces, disminuye totalmente o disminuye a lo que era en un principio las fibras musculares. Hipotrófico es cuando las fibras musculares disminuyen por debajo de lo normal. Y el miembro afecto es totalmente diferente porque disminuye en tamaño al miembro normal, al miembro sano. Pacientes encamados crónicos, que no caminan, que no se mueven, que están atrofiados. Las fibras musculares de esos pacientes están totalmente consumidas. Normo trófico, somos, o eutrófico, somos todos nosotros. Deslizamos nuestras fibras musculares para caminar, para correr, para sentarnos, para pararnos. Normolíneo. Normolíneo es un paciente que no es gigante y que no es enano. Normolínea es la doctora. Longilíneo era el alumno que hace rato estaba haciendo mi modelo. Era una cosa tremenda. Literal, yo era la mitad de lo que era ese muchacho. Él es un longilíneo. Tiene una distribución torácica mucho más larga que la de cualquiera de nosotros. Previlíneo es un paciente que tiene el tórax en la medida antero-posterior mucho más ancho que en la vertical. Vertical, son los pacientes de corta estatura, un poco más abajo de lo que soy yo. Previlíneo, los pacientes generalmente que sufren de esa patología que se llama enanismo. Llama la atención. Todo lo que cuelga del paciente, sonda vesical, sonda nasogástrica. Todo les tiene que llamar la atención porque cuando caminamos por la calle no tenemos una sonda vesical colgada de la uretra. No tenemos una sonda nasogástrica que sale de nuestras fosas nasales. Entonces, eso les tiene que llamar la atención. Impresiona ser portador de patología. Patología. Son dos tipos nada más. Crónico o agudo. Paciente que ingresa por dolor de fosa y diáca derecha. Que ustedes sospechan apendicitis aguda. ¿Qué tipo de patología va a ser? Aguda o crónica. Aguda. El paciente que ustedes ven en sala y está hace 20 días a causa de su neumonía intrahospitalaria. Está haciendo antibiótico. ¿Qué tipo de patología va a ser? Aguda o crónica. Va a ser una patología crónica. Cuando supera las dos semanas, los 14 días se considera crónico. Y ahí termina dos semanas. Y ahí termina nuestra ectoscopía. Y fíjense que en ningún momento yo le toqué al paciente, excepto, bueno, si hace falta, lo máximo que puedo hacer es bajar el párpado inferior para ver anemia o ver histericia. Pero después yo no le toqué al paciente. No le ausculté, no le percutí. Mi ectoscopía, señores, es la primera inspección que yo hago al paciente. Ectoscopía se hace desde el pie de la cama. Para que yo pueda tener una visión de todo el cuerpo del paciente en toda su extensión. Y ahora empezamos lo que es cabeza y cuello. Señores, cabeza y cuello. No se percunte. Ustedes no van a encontrar a alguien que esté con la cabeza. No. Tampoco van a estar a alguien que esté con el esteta ahí en el cráneo. No. Cabeza y cuello se inspecciona y se palpa. Eso sí. Se inspecciona y se palpa. ¿Cómo? Primero que nada tenemos que saber cuáles son los límites. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar ustedes? Enfermos. Si yo vengo y hago esto. No tengo idea de lo que estoy tocando. No toqué el tiempo suficiente. Y probablemente le diga a la doctora que no tiene nada. Y la doctora que no comprenda su moración y la medición se fijan. Tenemos que saber qué tocar. ¿Cómo tocar? El médico tiene que ser elegante. Y no estoy refiriéndome a la forma de vestir. A los gestos que hace. A las expresiones que hace. Ustedes tienen que transmitir seguridad al paciente, señores. Para eso tenemos que saber límites. Doctora, un rato. Un rato. Un rato. Entonces, límites del cuello. Límites superior. Arcada dentaria inferior. Hueso mastoideo. Y protuberancia occipital posterior. Que todos pies. Y se palpa súper bien la protuberancia occipital posterior. Todo lo que está por encima. Es cabeza. Límite inferior. Horquilla external. Clavícula. Se siente por detrás. Y el C7 se siente súper bien. Que es la protuberancia cervical. Se siente. Vamos otra vez cuando hacen esto. Se siente súper bien. Todo lo que está por encima es cuello. Y todo lo que está por debajo es tórax, señores. Este es el límite del cuello. Ay, perdón. De la cabeza. Y todo lo que está por debajo es tórax. Cuello. Cuello. Cuello es la parte más delicada para estudiar. Cuello. ¿Por qué tiene tantas estructuras? Un montón de estructuras tiene el cuello. Músculos. Triángulos. Y es ahí donde empezamos. Primero, señores. Vamos a dividir el cuello en una región anterior. que va hasta el esternocleidomastoideo. Ya casi se ve súper bien el esternocleidomastoideo de nuestra doctora. Hasta el esternocleidomastoideo. Un ratito. El esternocleidomastoideo va a ser lo que va a delimitar la región anterior. De la región lateroposterior. El esternocleidomastoideo, que es este músculo que ustedes ven acá. Va a delimitar lo que es la región anterior de la región lateroposterior. ¿Sí? La región anterior, aparte, se divide en una porción supraeoidea. El hueso y oides, que está justo cuando termina el piso de la boca. Este es el piso de la boca. El milo y oideo. Piso de la boca. Termina y ahí está el hueso y oides. Todo lo que está por debajo es infraeoideo. Y todo lo que está por encima es supraeoideo. Es importantísimo. Porque si yo les digo que se palpa una tumoración en la región infraeoidea, ustedes tienen que saber que eso es tiroides, señores. Siempre. Las vísceras del cuello. Y ustedes saben que nosotros tenemos vísceras en el cuello. Tráquea, esófago, laringe, tiroides. Son las vísceras del cuello. Todas, excepto la tiroides, tienen tumoraciones que no se palpan. El paciente va a venir. Un CEA de laringe de aquellos que abarcan las dos cuerdas vocales. Y ustedes le miran al paciente y no van a ver nada. Porque la tumoración crece por dentro. Van a venir o va a venir un paciente que no puede deglutir la saliva. Porque tiene un cáncer de esófago tremendo. Y ustedes le miran y no van a ver nada. En cambio, tiene un paciente con una tumoración. Dos dedos por encima de la horquilla external. Y así van a ver. Porque la tiroides sí se ve. Y sí se palpa. Cuando es tumoral. La tiroides de la doctora no se ve. ¿Lo ven ustedes? Y no se palpa. Porque está sana. Jamás van a palpar una tiroides sana, señores. ¿Cómo se palpa una tiroides? Horquilla external. Esta horquilla external. Dos dedos por encima. Y ahí me lateralizan. Fíjense cómo yo estoy palpando. Dos dedos estoy usando. Hasta tres incluso puedo usar. Pero el cuello de la doctora es muy pequeñito. Entonces, dos dedos y el resto quedan flotando. Excepto el pulgar que va por detrás. Como si fuese que yo le voy a ahorcar a la paciente. Pero delicadamente. Como una dama. Así. El pulgar sostiene el cuello. Para que la paciente no esté moviéndose mientras yo le palpo. La tiroides, señores. Y fíjense lo que yo hago. Comprimo la tráquea. Porque la tiroides es un órgano que se asienta sobre la tráquea. Comprimo la tráquea. Y palpo con dos dedos. El otro lóbulo. Palpo de la misma forma. Pero lateralizando al lado. Y hago esto. Para que los muchachos que estén ahí atrantean. Ahí. Entonces, de vuelta. Tiroides. Porquilla. External. Dos dedos por encima. Lateralizo la tráquea. Y palpo. No importa el orden. Si ustedes quieren palpar el lóbulo izquierdo primero. Y palpen el lóbulo izquierdo primero. Si quieren palpar el lóbulo derecho. Y palpen el lóbulo derecho primero. No importa. Pero se hacen movimientos circulares. Y se siente el cartilado tráqueal. Otra cosa no van a sentir. Si sienten otra cosa. Esa es la tiroides, señores. ¿Sí? Así se palpa una tiroides por detrás. La tiroides también se palpa por delante. Sí. Pero es súper incómodo. Porque yo tengo que estar así. En la rara del paciente. Es bastante incómodo. Tanto para el paciente como para el examinador. Pero se palpa por delante. Y tenemos que aprender. Con el pulgar. La tiroides se palpa por delante. Con los pulgares, señores. El resto va a ir abrazando el cuello del paciente. De esta forma. De la misma forma. Lateralizaba la tráquea. Voy a lateralizar por delante. Voy a hacer esto. Voy a lateralizar de un lado. Y voy a palpar del otro. Voy a lateralizar de un lado. Y voy a palpar con la otra mano. Esa maniobra se llama la G. La G. L-A-H-E-Y. La G. Voy a escribir acá en el chat. Para los muchachos que están al otro lado. La G. Se llama esa maniobra de palpación de la tiroides. Por adelante. Por detrás. No tiene nombre. Por adelante. Se llama la G. O sea. Por detrás. Se llama palpación de la tiroides. Por detrás. ¿Sí? No tiene un nombre especial. Esa es la tiroides. Triángulos, señores. Los triángulos son seis. Que se distribuyen cuatro en la región y dos en la región lateroposterior. El primer triángulo es el subnatoriano. Cada triángulo. ¿Y para qué dividimos el cuello en triángulo? ¿Por qué complicamos la vida? ¿Y por qué? Tanto nosotros como la anatomía es delicada. Para poder ubicar las estructuras tenemos que dividir el cuello. En este caso lo dividimos en triángulos. El subventoniano, que se llama acá, contiene el grupo ganglionar 1A. El grupo ganglionar 1A. Acá. El grupo ganglionar 1A se llama subventoniano también. El mismo nombre. Que el triángulo se llama el ganglion. Y es un grupo ganglionar. No es uno solo. Es un grupo ganglionar. Entonces, yo le voy a pedir al paciente que hiperextienda el cuello. Y puedo hacer de dos formas, señores. Puedo hacer así. Y tocar los dos triángulos al mismo tiempo. Porque la cabeza y el cuello se dividen en dos. Derecho e izquierdo. Entonces yo tengo dos triángulos subventonianos. O puedo hacer así. Y palpar el derecho. Y después así. Y palpar el izquierdo. Y fíjense que utilizo dos o tres dedos nada más. Elegante. Ustedes tienen que ser elegantes. Señores, tienen que ser elegantes. Tienen que darle seguridad al paciente. Tienen que hacer esto. De las dos formas. O con una mano o con dos manos. Siempre cuando yo estoy por detrás. Voy a palpar el lado derecho del paciente con mi mano derecha. Y el lado izquierdo del paciente con mi lado izquierdo. No voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Porque es totalmente fuera de lugar. Y fíjense. Les voy a mostrar cómo se palpa un cuello. Y después vamos a desarrollar los dios nuestros triángulos. Submentoniano. Submentoniano. Digástrico. Carotidio. Muscular. Supraclavicular. Occipital. Terminó la evaluación del cuello. Submentoniano. Digástrico. Carotidio. Muscular. Supraclavicular. Occipital. En una seta, señora. Exactamente. Acá. Acá. Y acá. Es una seta la que ustedes tienen que dibujar. Fíjense qué bien que queda así. Es totalmente desordenado. Y parece que estoy, no sé, no sé qué es lo que quiero hacer. En cambio, hacer una, es súper, parece un baile. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Submentoniano es el primer triángulo. Digástrico es el segundo. El triángulo digástrico contiene al grupo 1B. Submandibular. El digástrico contiene al 1B, que es el submandibular. ¿Cuáles son los límites? Mandíbula y el digástrico. Por eso se llama triángulo digástrico, señores. Digástrico, el vientre anterior y el vientre posterior. Entonces, el triángulo digástrico, esto es maravilloso. Mandíbula, vientre anterior y el vientre posterior. Es este el triángulo. Es este el triángulo. Generalmente abarca toda la mandíbula. Por eso es que se llama el grupo ganglional. Se llama submandibular. El triángulo se llama digástrico, porque está entre el vientre anterior y posterior del digástrico con la arcada dentaria. Entonces, yo hago esto. Subventoniano digástrico. Grupo 1A, grupo 1B. ¿Sí? Siempre con el cuello hiper extendido. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el cuello así, hay algunos pacientes que no son bendecidos, como la doctora, que no tienen ninguna grasa en el cuello. Yo no puedo ni estirar la piel, porque no tiene tejido subcutáneo, esta mujer en el cuello. Pero hay algunos que no somos tan bendecidos. Y que sí tenemos un poco de tejido subcutáneo. Entonces, al hiper extender el cuello, se extiende también la piel y protruye toda tu moración que tiene que protruir. Entonces, se palpa mucho mejor. Ese es el segundo triángulo, señores. Tercer triángulo es el carotidio. El carotidio ya se encuentra a lo largo del esternocleido mastoideo de la paciente. Está delimitado por el homoioideo, el esternocleido y el digástrico vientre posterior. Es un triángulo que ya se encuentra un poco más abajo en el cuello del paciente. Abarcan dos grupos ganglionares que están acá. ¿Cómo se llaman? En la pizarra está escrito. Acá voy a escribir para los compañeros. Y el yúbulo carotidio superior es el nivel 2. Y el yúbulo carotidio medio es el grupo ganglional 3, señores. Entonces, en el triángulo carotidio bilateral, porque tengo 2, voy a palpar. Donde se inserta el externo pleidomastoideo es el grupo 2. Más abajo es el grupo 3. Entonces, fíjense. Submetoniano, el digástrico, el carotidio nivel 2 y nivel 3. 1A, 1B, 2 y 3. ¿Hasta ahí se comprende? Nos vamos al triángulo más grande. Que es el muscular. El triángulo muscular contiene al nivel 4 y 6. Acá tienen que poner, porque me faltó en mi computadora, el nivel 4. El 4, señores, se llama yúbulo carotidio inferior. Al mismo nombre que estaba anteriormente le agregan solamente el inferior. El 2 es el yúbulo carotidio superior. El 3 es el yúbulo carotidio medio. Y el 4 es el yúbulo carotidio inferior. El 2 y el 3 se encuentran en el triángulo carotidio. Y el 4 en el triángulo muscular. El triángulo muscular está delimitado por la línea media, el esternocleidomastoideo y el homoioideo. La línea media, el esternocleidomastoideo y el homoioideo. Ese es el triángulo carotidio muscular. Acá se encuentra el grupo 4 y acá en el medio se encuentra el grupo 6. Entonces, yo voy 1A, 1B, 2, 3 y 4. Tráquea, lateralizo, tiroides y grupo 6. Tráquea, lateralizo, tiroides y grupo 6. Porque 6 es el central, el que está abajo. El 6, que se encuentra en el triángulo muscular, es el central. El cáncer de tiroides drena en el gluco ganglional 6, que es el central. Esos son los 4 triángulos de la región cervical anterior. Nos vamos a la posterior. O a la lateral posterior. El primer triángulo es supraclavicular. El supraclavicular, señores, está delimitado por el esternocleido, la clavícula y el homoioideo. No hay mucho secreto de dónde se ubica en el hueco supraclavicular. No hay mucho secreto. Entonces, nos vamos. 1A, 1B, 2, 3, 4, 6, 4. El grupo ganglional 4, en el supraclavicular, también el 4. Yúbulo carotidio, inferior. ¿Sí? Y después nos vamos al último triángulo, que es el posterior. El posterior, señores, está delimitado por el trapecio en el borde posterior y el esternocleido como borde anterior. Les voy a dibujar acá. Es este. El triángulo posterior. ¿Por qué? Porque va también acá atrás. Nosotros tenemos, este es el trapecio, y nosotros tenemos que tocar también el borde posterior del trapecio. Y sentimos los daños de la región posterior u occipital. Entonces, 1A, 1B, 2, 3, 4, central, 4, 5B y 5A. El triángulo posterior comprende los niveles o los grupos ganglionares, 5B que está abajo y 5A que está arriba. Bien, ¿se entendió cómo escribar un cuello? ¿Se entendió cómo escribimos? Se entendió. Se entendió. De acuerdo. Sí. El posterior. 5B. 5B. Va a estar bien abajo. 5B. Y nos vamos por el trapecio y vamos a palpar el 5A. 5A también, arriba, detrás del pabellón auricular. Vamos a palpar el 5A. ¿Doctora? Nada. Una tiroides sana no se palpa ni se ve. Hay algunas mujeres que sí se ve y sí se palpa el cartílago tiroides, que es la manzana de Adán en el varón. En algunos casos en el de nuestra doctora no se puede palpar. Apenas se palpa, porque el varón por acción de la testosterona tiene un poco más evidente el cartílago tiroides. Pero debajo del cartílago tiroides tiene que estar la tiroides normal, pero que jamás la vas a palpar, doctora. No. 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 ¿Se entendió, señores, cómo palpar el cuello? Ahí atrás, ¿se entendió cómo palpar un cuello? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Bueno, acá les cuento que estamos diagnosticando unos cuantos limbonodos, que después de la clase sin problema vamos a ver si son patológicos o no. Hasta ahora ninguno era patológico, todos son inflamatorios. Pero bueno, ¿se entendió hasta ahí, señores, cómo palpar un cuello? Y los triángulos y los ganglios. Cada ganglio tiene su función. Los submentonianos, acá, se encargan del drenaje del cáncer de lengua. Se encargan del drenaje de la región de los labios, el labio inferior. Cuando ustedes, no sé si alguna vez tuvieron herpes, que famoso en época de estrés aparece. Herpes en la región inferior. Ay, duele toda esta región cuando se inflama. Bueno, es porque el labio inferior drena en el submentoniano y en el submandibular. Cuando los dientes tienen caries y tienen abscesos, el adeno flemón se forma en la región submandibular, en el triángulo digástrico. Y ustedes tienen que saber, si el paciente viene porque tiene una tumoración en la boca, directamente empiezan. Uno A, uno B, dos, tres. Porque drena en el cuello. Las punciones, señores, se hacen de los linfonodos de la región cervical. Y dependiendo de qué región este afecta, ustedes van a saber qué órgano está afecto. El cáncer de laringe hace metástasis en la cadena yúbulo carotidia. Y ustedes no ven el cáncer de laringe, pero hacen punción en el ganglio. Viene un carcinoma escamoso y es laringe, señores. O sea, no pretendo que sean oncólogos ni que salgan oncólogos de esta clase. Pero sí que piensen, sí que asocien los tumores de la región de la cabeza y el cuello con los linfonodos que se exteriorizan en el cuello, ¿sí? Bien, entonces esta clase de cabeza y cuello es hasta acá. Hay algunos otros. Hay algunas otras maniobras. Que están por último. El resto yo ya les dije todo. Cómo palpar tiroides, cómo palpar tráquea. Estas maniobras. Les voy a mostrar en mi cabeza. Palpación de la arteria temporal. Nosotros acá, donde termina la ceja, transcurre la arteria temporal. Hay algunos pacientes que vienen por lesiones tortuosas. Tortuosa significa así, serpentiginosas. En la región temporal, señores, las arteritis existen. Las arteritis son causa de cefalea muy frecuente. Entonces, ¿cómo se hace para palpar? Dos dedos y buscando esa consistencia fibrosa. La arteria temporal nunca la van a palpar si es que está sana. Si es que está patológica, sí se siente como un cordón fibroso. El punto doloroso preauricular, que es este, número dos, acá. Este es el trago. Se llama trago. Y este que está un poco más adentro es el antitrago. Por delante del trago, muerdan un poco. Van a sentir la articulación temporomandibular. Cuando el paciente tiene bruxismo, es por estrés, es por cansancio. Es la falta de relajación de la mordedura, de la mordida a la noche. Es totalmente inconsciente. Eso produce muchísima inflamación a nivel de la articulación. Hace doler horrores. Y encima hay veces que duele el pabellón auricular simulando dolor de oído. Cuando el paciente venga a consultorio por eso, palpenle con un dedito nada más. La región preauricular y háganle morder. Cuando está en su periodo agudo, eso duele muchísimo. Es una de las formas de evaluar la inflamación de la articulación temporomandibular. Después tenemos dos conductos. El esténon y el huarto. El conducto de esténon, señores, es el que drena la parótida. Nosotros tenemos acá, preauricular, la celda parotidia. La parótida es una glándula salival que drena saliva a la boca a través del conducto de esténon que drena allá adentro en el segundo molar. Entonces, ¿cómo van a palpar? Van a agarrar mano en pinza. Mano en pinza significa dedo índice y pulgar. Mano en pinza. Con guante. Acá yo le palpé al doctor que estaba en la clase anterior. Con guante. Mano en pinza y van a meter el dedo en la boca. Y se siente, a nivel del segundo molar, se siente súper bien el conducto de esténon. Cuando tiene cálculo el conducto de esténon, el paciente va a venir con una parótida de este tamaño y le va a doler hasta el apellido le va a doler. Y no es una parotiditis, señores. Es una obstrucción por un cialito. Un cálculo en los conductos que se forman porque la saliva es muy espesa. Lo mismo pasa en el conducto de huartón. La glándula submentoniana es una glándula salival al igual que la submandibular también. La submentoniana drena a la boca a través del conducto de huartón. Cuando levanten la lengua, van a encontrar el frenillo lingual que es el tejido fibroso que une la lengua con el piso de la boca. Y ahí adentro van a encontrar dos boquitas, dos salientes, dos conductos. Esos son los conductos de huartón. Así se palpa. Tienen que hacer que el paciente eleve la lengua. Se palpa el piso de la boca. Así también se diagnostican los cialitos a nivel del conducto de huartón. Que es una glándula saliva. O sea, que es el conducto de la glándula salivar. El triángulo carotidio, señores, no solamente sirve para ubicar los linfonodos del nivel 2 y 3. Para palpar el pulso carotidio también, señores. El pulso, y eso vamos a ver en el último capítulo, semiología arterial. ¿Dónde se palpan todos los pulsos? Carotidio, copliteo, pedio, femoral. El triángulo carotidio sirve para ubicar la carotida. ¿Sí? Otra maniobra. Acuérdense que el cuello se divide. En una región anterior y latero posterior. La anterior es supraioidea, piso de la boca. Infraioidea. Señores, si ustedes encuentran un tumor acá. Infraioideo. Pidanle al paciente que trague la saliva, que desgluta. Pongan su mano sobre la tráquea y van a ver que al desglutir la tráquea sube y baja. La tráquea, la pared posterior de la tráquea, es la pared anterior del esofago. Por eso la tráquea posterior es muscular. La tiroides se asienta sobre la tráquea. Cuando ustedes vean un tumor infraioideo y le piden al paciente que desgluta, la tiroides sube y baja. No hace falta que hagan otra cosa. Eso es tiroides. En cambio, si el tumor está por encima del ioides, pidanle al paciente que saque la lengua. Al sacar la lengua, el tumor sube con el movimiento de la lengua y vuelve a bajar cuando la lengua entra. Eso es lo que se llama quiste tirogloso, señores. El quiste tirogloso es un vestigio de la lengua. La lengua migra en época embrionaria y queda en su lugar en la cavidad oral. Es un tejido estodérmico. Al migrar, hay veces que la glándula, el órgano, deja células en su camino. Y se forma no una lengua, sino que queda como un quiste y se llama quiste tirogloso. Eso es quirúrgico. Se corta un chiquitito y se saca y terminó. Pero para diferenciar un tumor tiroideo de un quiste tirogloso, se hacen esas dos maniobras. Se pide al paciente que trague y si sube y baja es tiroides. Y si al sacar la lengua el tumor sube y baja, es quiste tirogloso. Si no se mueve, ni al tragar, ni al sacar la lengua, ni al hacer nada, es un linfonodo, señores. Los ganglios no se mueven. Los ganglios están a los celulares subcutáneos. No se van a mover por más de que ustedes le pidan al paciente que mueva el ganglio. ¿Estamos? Bien. Así terminó nuestra clave. De cabeza y cuello. Cinco minutos. Cinco minutos vamos a tomarnos. Para tomar agua y empezamos con la clase de tórax. Y diecisiete vamos a comenzar, ¿sí? ¿Sí? Mi hijo. ¿Dóctor? Mi hijo. Mi hijo. ¿Al año pasado?